Me llamo Lucina Castelán Domínguez, comisariada del Ejido del Nectario. En marzo del 2022 fue cuando yo empecé a participar y vi las necesidades que tenía el ejido. Mejorar el ejido y estabilizar bien las cosas que estén bien hechas dentro de mi ejido, es lo que me remotiva a mí. Nosotras somos parte de la Brigada del Ejido del Nectario, que se conformó a través del programa de servicios ambientales a través de fondos concurrentes. Nuestra participación como Brigada dentro del ejido es hacer recorridos frecuentes para evitar incendios, verificar que no haya pastoreo. También checamos que si hay basura, pues rejuntar esa basura que se quedó. Así es el campo, agarrar un hacho, un machete, esto, lo otro, pero estar todo un santo día trabajando al par de un hombre, pues no, así es un reto para mí, un beneficio porque lo logré. Yo me integré desde chiquita a trabajar con los hombres. Para mí, pues más que un reto, pues fue algo, una oportunidad que me dieron de estar en esta brigada. La herramienta, pues igual la sabía yo agarrar, pero yo no sabía cómo se hacía una brecha, cómo se podaba, chaponeo, y aquí ya fue mi reto de aprender. A los que me he presentado los retos es que se hagan las cosas bien, que trabajen normalmente bien, que no me trabajen a como ellos quieren, que las cosas deben ser bien hechas. No vamos tan lejos ahorita, o sea, yo de que me acuerde, años atrás nunca hubieran aceptado a una comisariada mujer, porque la mujer no tenía opinión, no iba a poder, no esto, no lo otro, o sea, había muchos peros, y lo cual ahora ya no. Ahora también ya resalta uno como mujer. Pues sí tiene muchas ideas, tiene mucho cariño, ellas invocan a su trabajo y lo hacen muy bien. Queremos mandarles un mensaje a todas las mujeres productivas de los ejidos. Que se atrevan a cumplir retos, todas las mujeres podemos lograr lo que nosotros nos propongamos.